Le damos los buenos días de nuevo a Jesús. ¿Cómo estás, hermano Jesús? Hermana querida Ivonne Ferrera, buenos días. Buenos días una vez más. Carlos Fernández, Fauto Montes de Oca, Juan Reyes, Carlos Gutiérrez en audiovisuales, nuestro compañero y amigo Cundo Camarena, en la dirección técnica, en la coordinación de este gobierno de la mañana, nuestra muy querida y siempre bella Josefina Ortiz, la muñeca de la Z. A la gente que está del otro lado, Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y bien. Hoy quiero referirme a lo que he estado viendo en las calles. Señores, yo no sé qué es lo que está pasando en este momento en la cabeza de los agentes de la DGZ, por un lado, y con los agentes de la Policía Nacional. De verdad que no logro entender qué es lo que está ocurriendo. Me han llegado una serie de videos donde se ven agentes policiales maltratando a ciudadanos. Y tiene que llamarnos a preocupación. Autoridad no quiere decir maltrato. Autoridad no quiere decir atropello. Autoridad no quiere decir que yo voy a actuar imponiendo junto con un grupo de hombres lo que yo creo para someter a alguien de la forma que sea. Una de las críticas o uno de los pedidos que hemos estado haciendo durante mucho tiempo a quienes han estado al frente de la Policía Nacional es que se retome todo lo que es esa primera fase, el procedimiento para el arresto de una persona. ¿Qué pasó con las armas no letales? ¿Dónde están? De lo que tanto se habló y se dijo que se tenían. ¿Qué ha pasado con eso? La Policía Nacional, al igual que la DGC y todas las autoridades que están para mantener el orden y preservar la cosa pública, tienen que pasar por un proceso de reentrenamiento porque definitivamente las cosas que vemos nosotros en el país son muy fuertes y por supuesto volver a un nivel de credibilidad que es lo que más le ha costado a las instituciones en este país a que la gente les respete. ¿Por qué? Porque sin duda alguna cuando nosotros vemos como el ciudadano también actúa frente a esas personas que se supone representan autoridad nos damos cuenta de que no hay ese respeto. Ellos se sienten por supuesto maltratados también o irrespetados y actúan de forma agresiva frente al ciudadano. Yo no sé hasta cuándo vamos a ver a gente de la DGC quitarle y estamos hablando de gente del orden para que usted no vaya a pensar que nos estamos yendo del tema para nada. Cuando usted ve a un agente de la DGC que mandan a parar a un motorista y cuando usted menos se lo imagina lo que hacen es que le quitan la llave ese motor es suyo para que usted le quiten la llave. No puede ser. No puede ser. De la misma manera de la misma manera reaccionan de forma agresiva que a quienes le hacen esto y yo le voy a decir una cosa tienen razón tienen razón a actuar de forma agresiva porque se sientan irrespetados y violados sus derechos porque usted me mande a parar antes de yo darle la documentación o usted pedirme la documentación o decirme por qué usted me está deteniendo yo no tengo derecho a apagarle el motor y quitarle la llave y entrármelo en los bolsillos pero eso es una práctica normal normal ayer vi en la John F. Kennedy un agente de la DGZ en el medio del tapón entre la Lincoln y la Lope de Vega en el medio del tapón señores con un vehículo parado poniéndole una multa yo decía pero licencia para el desorden de los que están supuestos a ponerse poner el orden exactamente no se puede poner a la derecha no lo puede llevar a la derecha y ahí pedirle los documentos y si hay una infracción ponerle la contravención o ponerle la multa pero cómo es que quieren poner orden cómo es que quieren que lo respeten si usted mismo no se respeta no quiera que le respeten las autoridades que están justamente justamente para protegernos sentimos que nos maltratan y muchas veces nosotros queremos decir miren ayúdenlos queremos que les ayuden pero que se autoayuden que las instituciones bajen en línea para que las autoridades que están en las calles o quienes representan a las mayores a la mayor autoridad de las diferentes instituciones actúen de forma correcta que lo capaciten Jesús a esos agentes que inviertan en capacitación Carlos oí lo que estoy diciendo desde el principio para el arresto no hay un protocolo no se sigue un procedimiento y yo voy a decir algo aquí para que ustedes lo guarden preguntemos a la policía nacional preguntemos al ejército cuándo fue la última vez que se les dio un entrenamiento y cuándo fue la última vez que esos agentes fueron a un campo de tiros cuándo fue señores les aseguro que hay agentes de la policía nacional coroneles es más hasta generales que hace 10 años que no van a un campo de tiro que no van y cómo pueden entonces accionar cómo pueden bien manejar cómo pueden un arma cómo pueden bien disparar un arma cómo pueden si eso no lo pueden hacer imaginemos nosotros lo que es tener un protocolo y llevar o llevar el protocolo para un arresto ciudadano en un país donde definitivamente las autoridades por lo que ha sido esa historia y por estar involucradas en actos delictivos no les respetan eso es una pena a lo que debemos volver es a que las autoridades y las instituciones que están para preservar el orden público sencillamente por su accionar recobren el respeto de la gente para que así ellos puedan ser respetados y puedan hacer su trabajo para proteger a la ciudadanía y los bienes de la ciudadanía para lo que fueron creadas una pausa señora que sea la pieza de la jibe ón esa brida la ön Gracias.